Y bueno, 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 si ¿Qué piensas tú de mí? Y sé también que sueles soñar conmigo Cuando la noche es larga y la soledad también Sabes bien que puedes contar conmigo Te dejare vestir debajo, debajo de mi falda Te dejare vestir debajo, debajo de mi falda Cuando las nubes Tú tocarás las cuerdas de mi sentido Y cuando las nubes hayan trabizado el cielo Se tocarás las cuerdas de mi sentido Y navegarás por los mares de mi cuerpo Y navegarás por los mares, los mares de mi cuerpo Te dejare vestir debajo, debajo de mi falda Te dejare vestir debajo, debajo de mi falda Y navegarás por los mares Y navegarás por los mares Te dejaré vivir debajo, debajo de mi pantalla 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 Te dejaré vivir debajo de mi pantalla Te dejaré vivir debajo de mi pantalla